Domingo 8 de octubre del 2023, Fiesta Nacional de la Brótola en Villa Gesell 24º concurso de pesca que entrega 1.500.000 pesos al ganador 2º puesto 600.000 pesos, 3º puesto 250.000 pesos Más información al 2255-6292-58 clubdepesca.com.ar Domingo 8 de octubre, Fiesta de la Brótola en Villa Gesell Domingo 8 de octubre del 2023, Fiesta de la Brótola en Villa Gesell